Hola, hola mis glamurosos y hermosas, bienvenidas a un videito más aquí a su canal Makeup Andy Guerrero. El día de hoy, chicas, les tengo una... es como un boxing, pero también vamos a probar el producto de una nueva marca que está muchísimo en tendencia aquí en Latinoamérica. Es una marca que, pues, ha habido como mucho... como controversia, se puede decir, acerca de esa marca porque se maneja mucho como influencers, ¿no? Sus vendedoras son como influencers. Y es una marca que ahorita está muy en tendencia, se ve mucho en todas las redes sociales, se está haciendo muy viral varios productos y, pues, queremos probarla y queremos saber. Ustedes saben que a mí no me gusta que me vengan y me cuenten, que no me gusta que me vengan y me chismorre la comadruquiz la amorosa. A mí me gusta ir yo y ver cómo está el mitote y, pues, así yo venirles y contar bien a conforme mi experiencia personal. O si es un producto que yo no necesito, pues, yo trato como de que una de mis familiares me diga, ok, este producto, así así, o lo pruebe y me dé los resultados, me dé su experiencia. Ustedes saben que a mí me gusta contarles la reseña de acuerdo a mi experiencia personal o la experiencia personal de algún familiar o persona cercana a mí. A mí no me gusta venirles a decir, ok, este producto, este y esta chica, solo porque lo googleé o porque lo vi en tal red social o porque X cosa, dilen que... Y, pues, saben, es como de las amorosas que a mí me encanta contarles y darles la reseña de acuerdo a lo que yo pruebo el producto en mi experiencia personal o la experiencia personal de algún familiar o algún conocido. A mí no me gusta venirles a contarle un producto solo porque me mandan el producto o solo porque yo voy a ganar comisión o solo porque, no sé, lo vi en tal red social y quiero traerlo al canal o porque quizá la comadreux girl amorosa me chismorrió, no. A mí me gusta, o porque lo googleé, a mí me gusta venirles a dar una reseña de productos que yo pruebo personalmente o que si yo no son aptos para mí o para mis necesidades los prueba algún familiar de mi familia o alguna persona conocida mía y me dice, oh, este producto sí funciona así, así, me gustó por esto, por esto. Entonces yo les doy la reseña de acuerdo a las experiencias personales mías o de las personas cercanas a mí. Y pues este es el caso de esta marca. Les digo, es una marca que se está haciendo muy viral porque sus vendedoras son influencers, no son solo vendedoras así como, como X marcas que van y pues vende sí, hace sí, con la comadre, con la, no, con la vecina, no. Son vendedoras que trabajan solo la mayoría, 100% en redes sociales. O sea, que es como tipo influencer. Y me gustó mucho el plan de mercado de esta marca porque, pues como les digo, es solo, la mayoría de la venta es online, todo lo haces por tu página, el producto, todo, la mayoría de tus ventas son online, la mayoría de los clientes los agarras online. Entonces es una marca muy práctica para nosotros las mamis que estamos en casa y que no queremos descuidar a los niños, el hacer un negocito y agarrarte un dinerito extra con esta marca. Entonces, yo ya he probado tres productos que me han encantado, chicas. Se los he dejado en Facebook, las chicas que me siguen en Facebook, ya se han de imaginar de qué marca les estoy hablando porque toda la semana antepasada y la semana pasada se los estuve posteando en Facebook y en TikTok y creo que en Instagram también, no recuerdo bien, pero creo que también. Entonces, pues, como les digo, yo he probado esos productos que les posteé, me han gustado mucho, pero pues ahorita vamos a probar, a hacer un unboxing y probar lo que es el maquillaje. El maquillaje, solo probé una de las bases y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Me he estado basando más como productos del cuidado del cabello porque mi cabello necesitaba muchísimo cuidado, chicas, desde hace años. Entonces me basa mucho el producto del cuidado del cabello, me basa mucho el producto del cuidado de la piel porque ustedes saben también que yo, pues, soy mamilla de dos bendiciones, entonces mi piel necesita mucho cuidado y pues con la baja de peso que he llevado en estos meses, pues necesito cuidarla todavía más en exceso para que no me queden muchos estragos de esa pérdida de peso. Y pues, como les digo, y pues esta marca chica lleva 71 años de experiencia en lo que es la cosmética y la salud y apenas lleva, a lo que tengo yo entendido, como 7 años que hizo mercado en 25 países y pues es un mercado así, ¿no? De, como un mercado abierto para, pues, como les digo, se están manejando como influencers, no se manejan las vendedoras como vendedora típica que va, te toca la puerta, te ofrece el catálogo, te ofrece el productito, ¿no? Ella se maneja, su mercado es manejarse como influencers, todo se hace bajo su página de online, sus perfiles de redes sociales, hacen las promociones y, pues, te prueban ahí en vivo los productos. O sea que para mí es una forma bastante buena de trabajar el producto porque tú no solo vas a vender alrededor de tu ciudad o de tu, no sé, de tu calle o de tu pueblito, sino que tú puedes abarcar, teniendo internet y un simple teléfono, puedes abarcar un marketing, una red de marketing, pues, bastante amplia y una lista de clientes también bastante extensa porque, pues, puedes hacer las ventas en bastantes lugares de tu país porque yo tengo entendido que solo vendes en tu país. Puedes, pero puedes hacer equipos, o sea que puedes tener tú misma, agarrar chicas que quieran vender el producto y pueden vender en cualquier otro país que esté la marca. Entonces, pues, en tu país solo hacer ventas y fuera de tu país tener tu equipo que se encargue de hacer más ventas por las que tú ganas comisión. Y para eso no necesitas tener ni un cierto nivel de, pues, de liderazgo ni nada. Simplemente tú con tener tu institución y ser una influencer de la marca, tú ya puedes agarrar tus chicas de diferentes países y poder tener tu equipo de ventas alrededor del mundo y, pues, tú misma hacer tus ventas en lo que es tu país. Así que, pues, se me hace una idea de marketing, como les digo, una idea de mercadeo, perdón, como les digo, bastante buena para nosotras, las mamis que estamos en casa y, pues, que no podemos andar mucho para allá y para acá. Ustedes saben, con cajas de producto, o entregando pedidos, o equis cosas, o mostrando productos. Es muy, muy difícil. Ustedes saben que yo le he calado a todo, chicas. Yo le he calado a todo. Y, pues, entonces, como les digo, es una idea muy, muy práctica. Si tú estás en casa y quieres tener un dinerito extra haciendo una venta por medio de tu teléfono, haciendo un negocio, más que nada, por medio de tu teléfono y siendo tú misma la modelo que pruebes los productos y que veas cambios en tu piel o en tu cabello o en tu cuerpo, porque les digo que tienen infinidad de productos para la piel, maquillaje. Si te gusta el maquillaje, como a mí, pues, está súper bueno también para ti que te gusta el maquillaje. O para el cuidado de la salud. Tienen vitaminas, multivitamínicos, muchos productos. Yo no me he enfocado mucho en eso porque ustedes saben que yo trabajo con otra marca en lo que es el café Kiro de pérdida de peso. Entonces, pues, yo me enfoco ahorita más en esta marca en lo que es maquillaje y cuidado de la piel porque es lo que yo he estado probando más en lo que es ahorita la marca. Y, pues, como les digo, que vamos a... ¿Qué es lo que yo he estado probando? Y, pues, ustedes saben que a mí no me gusta venirles a hablar de cosas que yo no he probado. O sea, no. Me gusta hablarles de lo que yo he probado y cómo me ha funcionado realmente. A todas las que me siguen, como les digo en TikTok, en Facebook, en Instagram, todos los días les posteo resultados, les posteo todas las cosas de mi proceso y del proceso de las clientas. Así que, pues, vayan y síganme aquí abajito están todas esas redes sociales para que ustedes puedan ver como más diariamente los procesos que llevamos con los productos que yo les menciono y, pues, así mismo, vean qué tanto sirven y qué producto les puede funcionar a ustedes o es la necesidad que ustedes tienen. Y, pues, sin más palabras, chicas, las invito a mis redes sociales. Aquí están abajito. Facebook, Instagram, TikTok. Ahí, como les digo, van a ver todos los post diariamente. Y, pues, sin más chismorreo para no enfadarlas tanto, vamos a empezar a abrir la cajita. Esta es la marca. Se llama Farmacy. Ahí está, pero ya está la cajita un poquito bolleada. De esta nota muy bonita. Se llama Farmacy la marca. Como les digo, ha estado muy viral en lo que es TikTok, Instagram, Facebook, todas estas redes sociales. Este es tu kit de inicio que normalmente cuesta $19.99, creo. Pero hay veces que sacan el kit de inicio en oferta y tú por $9.99 a dólares son el... Bueno, les voy a hablar ahorita lo que es Estados Unidos. $9.99 dólares te sale lo que es tu kit de inicio. Cuando está en promoción. Que lo ponen algunas veces al mes. Normalmente te cuesta $19.99 dólares. Y, pues, es esta cajita. Viene así. Como verán, no la he abierto. Así que la vamos a abrir aquí juntas. Trae la tarjetita de presentación de la marca. Vean. Con toda la información. Y, pues, trae muchísimas muestras. Esta es una muestra de... correctores. Y esta es de... Una crema... Como de peeling. Algo así. Y esta es una muestra de... Como para el cuidado de la piel también. Estas son muestras de maquillaje que sirven bastante, chicas. Que traigan... Que la marca te envíe muestras de maquillaje. Porque, bueno, pues, uno cuando va empezando no puedes invertir mucho. Imagínate, por $19.99 recibes muestras de maquillaje. Muestras de correctores. Ah, este es de... Otro producto del cuidado de la piel. De BB Cream. Otro producto del cuidado de la piel. Otro producto del cuidado de la piel. Y otro producto del cuidado de la piel. Y dos bolsitas como para que tú entregues algún productito o algo. Se me hace un kit bastante completo. Porque, como les digo, es muy difícil a veces invertir extra, aparte de tu inscripción, en comprar más producto. Y, pues, aquí tienes muestras que tú las sabes usar bien. De aquí sacas una muy buena venta de producto de maquillaje con estas muestras. Que ven, trae muestras de todos los tonos. Desde el más claro hasta el más oscuro. Entonces, fácilmente chequeas a tus clientas que te pregunten por el maquillaje. Y igual los correctores. También trae muestras. De todos los colores. Es una cajita bastante completa. La de la inscripción. Y por un precio bastante cuando me cocheca. $19.99. Y si te la agarras en promocionado de $19.99, pues es una ganga, ¿no? Es baratísimo. El poder iniciar tu negocio con solo $9.99. Si te pones busa. O $19.99. Pues, wow. Es grandioso. Y de ahí pasamos al kit de inicio. El kit de inicio te trae. El que yo agarré cuesta $75 dólares. Y te trae estas muestras que son del shampoo de queratina. Te trae más muestras de maquillaje. Aquí ya te trae más gamas, más tonos. Porque tienen... En total tienen lo que es el maquillaje... La fundación de maquillaje completa. Tiene 3, 6, 9, 12, 15, 17 tonos. Es lo que trae. La marca. Y... ¿Qué otra cosa? O trae del acné. Esta yo la pedí para probarla. Porque como ustedes saben, mi piel es con tendencia al acné. Entonces yo siempre tengo que tener algún producto que me esté controlando. Y trae una Beauty Blender. De la marca. Se siente muy pobrecita. Trae a un... ¿Qué es esto? Esto es un... Un delineador de ojos. Y una máscara. No, este es un labial. Un labial líquido. Trae también... Muchas cositas. Por $75 dólares les digo. Más tu inscripción y taxas. Ponle que pegas como unos $105 dólares, supongamos. Trae una CC Cream. Trae otro labial. Trae otro labial. Vaya, trae varias... Trae como un labial de cada tipo de labial que tienen. Para que tú cheques como la textura, la fórmula y todo eso de los labiales. Y pues así mismo puedas darles a tus clientes la reseña y decirles que cómo es el producto, ¿no? Poderles explicar bien cómo es el producto. Así que es un muy buen kit. Trae también lo que es otro labial mate. De dos labiales mate. Y trae... Este es un tónico. Oh, este es el primer. Es un... Es un primer. Es un primer. Un fijador, perdón. De maquillaje. Que se hizo muy famoso en TikTok. Vean. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y trae su máscara de pestañas. Luego técnico. Trae esta máscara de pestañas también. Es una de las máscaras de pestañas que se hizo muy famosa en redes sociales. Vean. O sea que es un kit súper, súper completo, chicas. Y trae lo más fantástico. Chicas, yo desde que vi estas paletas dije, wow. En mi video he visto una marca de cosméticos que tenga venta, pues así, ¿no? Venta por como puede decirse por catálogo. Que tenga unas paletas tan hermosas y con tan buena pigmentación. Vean. Vean ustedes mismas. Qué belleza. Wow. Y viene bien protegida, ¿eh? Todos los stickers de las paletas vienen solo así como sobrepuestos. Y esta no. Esta trae como lo que es un pegamentito en las orillas. Para que no se te caiga el papelito. Y no vayas a maltratar la paleta. Bastante bueno. Me encanta mucho su empacado. Les digo, he probado otros productos. Que es el shampoo, la mascarilla. Se lo contamos como uno. He probado el maquillaje. El mate. Mate, ¿qué es? Ay, no recuerdo el nombre. Pero es el maquillaje negrito que yo les posteé en Facebook. Y he probado también lo que es la crema para la pancita. Y esas tres cosas me han encantado. Esta paleta cuando yo la vi. Que la estaba usando una de mis amigas. Dije, wow. Por el precio de esta paleta. Y la tonalidad que tiene. O sea, la pigmentación que tiene. No le pide nada a una de las paletas de gama. Esto yo se los puedo jurar. Porque, como ustedes saben, yo uso muchísimos tipos de marcas de paletas. Y vamos a empezar a hacer unos swatch. Para que vean nada más la pigmentación. O sea, es algo. Vean. Vean ustedes mismas. Es algo bien increíble, chicas. Bien, bien increíble. Vamos a probar uno de los glitters. Vean que pigmentación tan bonita. O sea. Vean ustedes mismas que pigmentación tan buena. Y pues como les digo. Esta paleta no le pide. Bueno, esta y todas sus paletas de la marca. Acá no le piden nada a ninguna paleta de gama. Si tú eres una maquillista principiante. Que está empezando a maquillar personas. Y pues tienes bajo presupuesto. Créeme que estas paletas te van a sacar de muchos apuros. Te las súper recomiendo. Y pues vamos a comenzar. Chicas, yo quiero hacerles un maquillajito. Para no extenderme mucho. Quiero hacerles un maquillajito con el producto. Y ustedes mismas vean. Lo bueno y la buena calidad que tiene la marca. El producto más que nada de la marca. Así que pues. No te vayas. Quédate a ver este maquillajito. Y acompáñanos. Voy a comenzar colocando el corrector. La fórmula es bastante densa. Y cubre bastante bien. Todas las imperfecciones. Me gusta la esponjita. También es bastante suave. Y pues te ayuda. Que el maquillaje se difumine bastante bien. Voy a sprayar un poco de mi fijador. Para que se pueda difuminar mejor. Lo que es el corrector. Y se absorba bastante mejor. Me gustó bastante la fórmula del corrector. Y el resultado que deja. Es bastante natural. Pero pigmenta muy bien. Voy a comenzar con esta sombra color beige. Para difuminar en todo mi párpado. Y el color quede bastante parejo. Y así poder aplicar el color más. Lo hago con una sombra sueltita. Y abierta para que pueda quedar solo como una pequeña y ligera capa de polvo. Y ahora sí voy a pasar a aplicar más color. Voy a usar este color azul turquesa. En toda la parte del párpado fijo. Y lo voy a difuminar. Ya saben. De afuera hacia adentro. A toquecitos. En forma de abanico. Aplicas el producto en la parte de afuera de tu párpado. Y lo distribuyes hacia la parte de adentro. Difuminándolo ligeramente. Aplicas el producto en la parte de adentro. Y ahora voy a aplicar este tono azul marino. En todo lo que es la cuenca del ojo. De igual manera de afuera hacia adentro. Difuminando. Colocamos la mayor parte del producto en la parte de afuera del ojo. Y difuminas hacia adentro. A toquecitos. En forma de abanico. Y ahora voy a limpiar mi ojo. De lo que es de la mitad de mi iris. Hacia la parte del lagrimal. Con un poquito de agua micelar. Y un cotonete. Para poder aplicar un tono más claro en la parte del lagrimal. Y así darle a mi ojo como esa... ¿Cómo se dice? Como el que sea un poquito más grande. Abrirlo un poquito más. Esa es la técnica que a mí me gusta usar. Porque mis ojos están un poquito chicos y unidos. Así que esa técnica me favorece bastante. Al ya limpiar aplico un poco de mi corrector. Y lo difumino con la esponjita. Para que pigmente muchísimo más el color que voy a aplicar. Y voy a aplicar esta sombra que es como blanca. Pero con destellos doraditos. La aplico con esta brocha que es planita. Como de lengüita de gato. Para que me haga que el pigmento se pigmente mejor. Y se aplique mejor. Porque tiene como glitter. Así que el glitter no se tira tanto. Y la brocha lo ayuda a que se aplique directamente en el párpado. Y ahora paso a difuminar los dos colores. El que acabo de aplicar clarito. Con el color de hacia afuera de mi ojo. Para que se unan. Y no quede como craqueleado. O una raya así muy marcada. Solo con la misma brochita que aplicaste es el color. Le difuminas. Hacia adentro. Limpio ahora todo lo que es el exceso de sombra. Y ahora sigo con mi delineado de ojos. Voy a hacer un delineado muy delgadito. Este lápiz me encanta. Porque solo de una pasada me hace la rayita. Ahora voy a pasar a aplicar mi rímel. Para poder después aplicar mis pestañas. El rímel también me gustó bastante. Porque te levanta bastante la pestañita. Y te le da un poquito de volumen. Así que me encanta. Creo que con un maquillaje más natural. Resaltaría mucho las pestañas. Y ahora voy a pasar a usar esta CC Cream. Que es en tono verde. Para quitar como las manchitas esas rojas. Que las disimula bastante. Así que pues la voy a aplicar en todas mis manchitas rojas. Para que las disimule. Y el maquillaje las tape muchísimo mejor. Y espero logren ver el cambio. A mi me encanta. Vean aquí uno traigo base. Y ya se disimularon bastante esas manchitas rojas. Así que pues ahora veamos con el maquillaje. Voy a usar este que es el maquillaje de alta cobertura. Yo lo uso en tono light medium. Y lo voy a estar expresiendo con la brochita esta que es Kabuki. Que es como planita. Para que se pigmente bastante bien. Y me de mayor cobertura. Porque siempre que lo aplicas con una brochita de estas. Te va a dar una cobertura muchísimo más. De lo que da una base. Y después solo lo que hago es con la esponjita y un poquito de fijador. Voy a pasar la esponjita a toquecitos. Para quitar esas rayitas de los pelitos de la brocha. Y mi maquillaje quede perfecto. Y ahora paso con las correcciones en tono beige. Recuerden que esas correcciones no deben faltar. Porque son las que le dan luz a tu rostro. Y pues ayudan también a que tu rostro se perfile un poco. Y paso a hacer mi baking con el polvo de Betka. Perdón. Ah, porque no me mandaron polvo translúcido. Así que pues vamos a usar este. Y pues ya saben la técnica para retirarlo. Es una brocha gordita. Bien esponjadita. Y retirarlo a toquecitos. No arrastrarlo. Ahora paso con mis correcciones en tono cocoa. Para perfilar más mi rostro. Voy a usar un poquito en la frente. El pómulo. Y un poco en mi nariz también para perfilarla. Voy a estar usando estos. A este trío de rubores de Anastasia. Que me encanta el color naranjita. Bastante resalta mi sonrisa. Y los pómulos. Y voy a finalizar mis ojos con el color azul marino. Y un poquito del doradito en la parte del lagrimal. Saben que este paso no se nos debe de olvidar. Porque hace que la mirada se enmarque. El maquillaje se vea mucho mejor. Y luzca bastante más hermoso estos ojos. Y ahora voy a pasar a colocar el iluminador. Ya saben los tres puntos claves. Para que nuestro rostro pues adquiera más luminosidad. Y se vea más hermoso el maquillaje. Y termino con mi finalizador de Pharmacy. Bien chicas vamos a ver los labiales. Este es un líquido mate en color 205. Que es como un... Déjenme ver si tiene el nombre. Braver se llama el nombre creo. Braver. Lo siento muy claro. Para este maquillaje no puedo usarlo. Este es un lip tip mate también dice. Este es en tono rojo. Es el número 03. Es un rojo muy intenso. Y tenemos otro lip tip mate también. Que este es un tono... Este es el tono 14. Oye este es como un nude naranjita. Tenemos este otro líquido. Este es... Oh esta es una sombra. Esta es una sombra como en tono rosa. La usaré para mi próximo maquillaje. Ay pero vean los tonos me encantaron. Es una paleta súper pigmentada. En verdad chicas que estas se las mega recomiendo. Si tú estás empezando en esto del maquillaje. Maquillarte. Estas paletas te van a encantar. Porque son muy económicas. Y aparte de eso son de muy buena calidad. Y tienen una súper mega pigmentación. Vean. Y al igual si tú estás comenzando a... Oh es... Yo tenía un parecido de este pero de otra marca. Este es un lip tip. Un lip gloves. Del tono 02. Es el satin pin. Yo creo que vamos a usar este. Saben que a mí me encantan estas tonalidades de labial. Son mis tonalidades favoritas. Y pues mandaron lo más básico. Tonos new. Tonos... Ah... Y el rojo. El rojo que no falla nunca. Así que pues. Limpió mis labios. Y voy a usar este. Si es este o otro. Vamos a usar este. A ver qué tal se ve. Está bonito. Porque mis ojos ya están muy cargados. Y... Vean. Aparte tiene muy buena fórmula. No es muy chicloso. Y... Vean. Por lo mismo que me veo muy chicloso. Se aplica bastante fácil. Me encantó. Muy muy buen producto. Y pues este es el lip tip. Es el satin pin número 02. Es el que estamos usando. El día de hoy. Y pues así queda el maquillajito chicas. La pestaña la sentí muy exagerada. Y ustedes comentenme qué tal. Pero sí la sentí muy exagerada. Había puesto algunas un poquito más chiquitas. Más naturalitas. Pero bueno. Estas fueron las que me salieron. Y dije. Ay ya estás. Porque me encanta esta pestaña. Pero sí siento como que el maquillaje se vería más. Y se apreciaría más con una un poco más pequeña. Pero vean. Ustedes aprecien. Otra cosa. El delineador. Me lo enviaron café. Lo voy a conseguir en negro. Pero pinta súper bien. Súper pigmentado. Yo casi todos los delineadores que he comprado. Y que he probado. Que me mandan. Más que dos. Me han salido así de que. Bum. Le das y pinta. Casi todos ahí. Le das una. Y a la segunda ya te cuesta. La tercera ya se secó. Yo tenía el ventilador puesto directo. Y no se me secó chicas. Pude hacer las rayas perfectamente. En cada pintada. Pintaba súper bien. Aparte de que vean. Tiene una. Una punta súper práctica. Bien delgadita. Entonces das el trazo. Y es súper práctico. Y súper definido. Así que. Me encantó mucho el delineador. Voy a conseguir. Creo que hay más colores. No solo negro y café. Creo que hay azul. Y que otro tono. Les he visto a las chicas. Blanco. No recuerdo bien todas las tonalidades. Pero hay más colores. Así que sí. Voy a conseguirlos. Porque me encantaron. Me encantó la pigmentación. Me encantó. Que es súper práctico. Porque tiene la punta bien práctica. Haces un trazo bien definido. Y ustedes saben que yo. A lo que le batallo. Siempre sale delineado. Para mí este. Fue muy muy práctico. Así que pues ya saben. Si tú estás iniciando en esto. El maquillaje. Para ti o para negocio. Para tu maquillar más personas. Créeme que estos maquillajes. Son de lo máximo. Te van a sacar de un gran apuro. Si tú quieres hacerte de un kit de maquillaje. No le piden nada a las gamas de. A las marcas de alta gama. Son bastante buenos. Vean. En maquillajes. Cobertura total. Súper pigmentado. Todo. Todo. Desde las sombras. En verdad chicas. Que yo siempre. Que he comprado de catálogo. Las sombras. Jamás. Me han dado tanta pigmentación. Es primera vez. Que yo veo una sombra. Una paleta de sombras. Que es de catálogo. Se puede decir. Y que me da una pigmentación. Como una paleta de sombras de alta gama. Ustedes pueden notar. Yo les he usado aquí. Paletas de sombras de alta gama. Carísimas de París. Bueno. Carísimas. Ya saben. Y ustedes pueden ver la pigmentación. Chicas. Y compararla con mis otros maquillajes. Que les he hecho. Con paletas de alta gama. Y pueden notar. Que no hay ninguna diferencia. Súper buena. La paleta. Súper buena. La pigmentación. Y pues lo mejor de todo. A un súper precio. Así que. Chicas. Si estás. Pues como les digo. Empezando a maquillarte. O empezando un negocio de maquillaje. Pharmacy. Es una de las opciones. Económicas. Y de buenísima calidad. Que tú puedes tener. Para comenzar tu negocio de maquillaje. Aparte de eso. Puedes vender el producto. Puedes ser una influencer de Pharmacy. O sea que distribuyes tu producto. Usas tu producto. Y si a tus clientes les gusta. Pues tú misma. Puedes venderles el producto. Así que. Es una muy buenísima opción. Para ti. Que vas comenzando en este mundo del maquillaje. Te lo mega recomiendo. Y pues vean. Ay. A mí me encantó. Chicas. Me encantó. Me encantó. Me encantó. No me puedes maquillar. Este de la semana. No se crean. Bueno. Chicas. Esto es todo por el día de hoy. Espero. Y pues espero que les haya encantado. Tanto como a mí el producto. Y pues ya sabes. Si quieres un nuevo emprendimiento. O si quieres. Pues no sé. Empezar tu negocio de maquillaje. O empezar incluso a aprender para maquillar. Que sea tu trabajo. Pues no dudes en comunicarte conmigo en mi Facebook. O en mi Instagram. Y pues yo con gusto te ayudo. Sabes que todas las chicas que se integran a mi equipo. Pues reciben todo el material. Desde marketing. Desde cómo empezar a vender. Desde cómo vender desde tus redes sociales. Hasta cómo aprenderte a maquillarte. Para que tú promociones el producto. Y pues si tú quieres también maquillar a más personas. Esas clases de maquillaje que tenemos en mi equipo. Te sirven y te funcionan bastante. Para que hagas un negocio redondo. Así que pues no dudes en comunicarte conmigo. Si tienes el deseo de emprender. Y de empezar algo. Un negocio. Un emprendimiento sobre maquillaje. Por tu cuenta. Yo con gusto te ayudo. Así que pues. Besos. Bendiciones. Y las veo el próximo video. Y ya saben. Si tú sientes que a la comadruque. La vecina. La puñada. La tía. La hermana. La suegra incluso. Le sirve este videito. No dudes en compartírselo. No dudes en darle like. Y suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Para que pues seamos más comadruques glamurosas. Cada videito. Que estemos aquí chismorreando. Y conociendo más productos. Y más cosas que nos ayuden a todas. Gracias por estar un videito más. Besos. Bendiciones. Y nos vemos el próximo videito. Chao. Hasta la próxima.